¿Qué es la previa? Ya este es el quinto año consecutivo que hacemos el evento de la previa. Para nosotros es muy importante en el marco del plan de prevención que venimos trabajando en la Secretaría de Cali Institucional. Para darle un enmarque, esto de la previa está asociado al consumo excesivo de alcohol en nuestros jóvenes. Esta es una previa totalmente diferente donde les vamos a ofrecer, no solamente a los jóvenes de Villa Carlos Paz, sino a todos aquellos estudiantes que estén viniendo a Carlos Paz a celebrar esta fiesta que va a ser el 21. El día 20 a partir de las 5 de la tarde aquí en los jardines de la municipalidad se van a encontrar con un show bastante variado donde va a haber actividades deportivas, va a haber juegos y va a haber un escenario donde va a haber todo lo que es nuestros artistas locales. Bandas de música, van a tener zumba, todo lo que es el freestyle que está creciendo mucho y las bandas locales lideradas por Cahuen, La Paz de Carlos, Jóvenes con Futuro y diferentes bandas también de los centros de estudiantes para también darles el espacio a todas aquellas bandas de Carlos Paz que tienen un montón de talento y que lo puedan expresar también en la primavera. ¿Hasta qué hora se va a extender esto? Se va a extender hasta las 10 de la noche. En la jornada vamos a acompañar con todo lo que son los stands de prevención, que ya son un clásico. Va a haber un stand con la Fundación Kevime que va a haber licuado y le vamos a enseñar a los chicos a preparar tragos sin alcohol, bueno, con un montón de frutas, un montón de variedades súper ricas y que no estén asociadas al consumo. Y también van a estar los testeos de VIH gratuitos, bueno, que los trae el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Y bueno, todo eso acompañado hasta las 10 de la noche vamos a estar acompañando a nuestros jóvenes. La entrada es totalmente libre y gratuita para toda la familia. Por otra parte, en el marco de lo que es el festejo del día de la primavera, el skatepark va a tener una actividad especial. Bueno, sí, el día 21, la pista del skate, bueno, se esperan muchas personas. Entonces, para acompañar ese día la pista de skate and bike park de Villa Carlos Paz, que es una de las pistas más importantes de la provincia, va a haber con las diferentes asociaciones, tanto de BMX como de Scooter y de skate, van a preparar diferentes jams, que son como demostraciones, como tipo competición, donde los jóvenes se van a poder lucir. Entonces, va a haber espacio, bueno, de demostraciones, como decía, pero también espacio donde los jóvenes van a poder ir y usar la pista de una manera segura. ¿Algún horario especial va a tener esta actividad? A partir de las 3 de la tarde, cuando arranque la fiesta de la primavera, ya va a estar todo preparada la pista. Más que todo, cuidando la seguridad de nuestros jóvenes para que no haya ningún accidente y que todos puedan disfrutar del show.